El Partido Popular no tiene autoridad para darnos lecciones de democracia ni de constitucionalismo. Su pasado y su presente lo acreditan. Ellos son la verdadera anomalía democrática. Enrique Santiago, para quien no sepa quién es Enrique Santiago, Enrique Santiago Romero, Madrid, 1964. Es un político y abogado español, secretario general del Partido Comunista de España, lo cual ya habla muy bien de Enrique Santiago, no te sea la ironía. Abril 2018. En 2010, asumió la Secretaría de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida. En el ámbito internacional ha destacado su papel como miembro del equipo jurídico de las FARC. Miembro del equipo jurídico de las FARC. Dos puntos. Secretario general del Partido Comunista. Partido Comunista, más de 100 millones de muertos a sus espaldas. Él, este tipo, esta ez política, se encarga de blanquear constantemente el comunismo. Pero no solamente eso, sino que ha sido abogado de las FARC. Las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para quien no tenga mucha idea de lo que han hecho las FARC, pues mirad, unos datos así... ligeritos. Asesinato de seis pequeños. 15 de noviembre de 1990. Con una carga de dinamita y ráfagas de fusil, segaron la vida de cuatro niñas y dos niños. Patrulleritos de la Policía Cívica Juvenil en Algeciras, Huila. Ataque a la base militar de las Delicias. Puerto Leguizamo, Putumayo. 30 de agosto de 1996. Unos 450 guerrilleros asesinaron a 27 militares, hirieron a 16 y secuestraron a 60. Diez meses más tarde, les liberaron. Gracias. FARC. Ataque en el Villar, Caquetá. 1 de marzo de 1998. El mayor revés que hayan sufrido las fuerzas militares. 153 uniformados fueron atacados por mil guerrilleros. El resultado, 64 soldados muertos, algunos rematados a machete, 19 heridos y 43 secuestrados. Diez años más tarde, en la operación Jaque, el ejército rescató al cabo José Miguel Arteaga, al teniente Juan Carlos Bermeo y al sargento José Ricardo Marulanda, que no fueron liberados cuando las FARC en el 2000 dejaron regresar a sus hogares al resto. La imagen de decenas de militares hacinados en jaulas en plena selva conmovieron al país. Conmovió. La imagen conmovió al país. Decenas de militares hacinados en jaulas en medio de la selva. Toma de Mitú, capital de Baupés. 1 de noviembre de 1998. 1.500 guerrilleros asaltaron a la pequeña población selvática, resguardada por 120 policías bajo el mando del coronel Luis Mendieta. Al final del cruento asalto habían muerto 40 uniformados y 11 civiles, además de las decenas de heridos. Las FARC se llevaron secuestrados a 38 policías, incluido el citado oficial. A los agentes rasos los liberaron tres años más tarde. Es decir, tres años más tarde quiere decir que han estado tres años secuestrados. En el 2008 logró fugarse de su inhumano cautiverio el subteniente John Frank Pinchao, protagonista de una hazaña de 15 días por la selva. Y en junio del 2010 a Mendieta, que había ascendido a general, lo rescató el ejército en la operación Camaleón. Asesinato de los Turbay, 29 de diciembre de 2000, en Puerto Rico, Caquetá. En plenas negociaciones para buscar una salida política a la guerra, las FARC asesinaron al senador Diego Turbay, presidente de la Comisión de Paz. En plenas negociaciones, las FARC asesinaron al senador Diego Turbay, que era el presidente de la Comisión de Paz. A su madre y a cinco acompañantes más. Le había asegurado la propia guerrilla a Diego Turbay, al presidente de la Comisión de Paz, la propia guerrilla le asegura que no tenga ningún problema, que no esté preocupado porque no hay peligro. Ya que están en negociaciones de paz, puede estar bien tranquilo. Y finalmente le asesinan a su madre y a cinco acompañantes. Secuestro masivo en Neiva, 26 de julio de 2001. Las FARC asaltan un edificio residencial, Miraflores, mientras algunos de los vecinos dormían. A nueve de ellos, entre los que había tres adolescentes, los secuestran. El primero recuperó la libertad a los nueve meses, tras pagar una fuerte suma de dinero. Y los demás fueron saliendo a medida que cancelaban el rescate exigido. El caso más dramático fue el de la familia Lozada. La madre, Gloria Perdomo, permaneció cautiva dos años con sus hijos, pero luego la separaron y la unieron a un grupo de secuestrados políticos. No regresó hasta pasados siete años. Siete años. Los chicos, Juan Sebastián y Felipe, recobraron la libertad a los tres años, cuando su padre, Jaime Lozada, pagó. Pero al poco, el progenitor, Jaime Lozada, el pagador, fue asesinado por las FARC. Masacre de Bojayá, Chocó, 2 de mayo de 2002. La guerrilla y los paramilitares utilizaron el pueblito junto al río Arato, habitado por campesinos humildes de campo de batalla. Esta es la gente que se preocupa por el pueblo, pero utiliza de campo de batalla un pueblito de campesinos humildes. Durante los combates, los vecinos se refugiaron en la parroquia. A las FARC no les importaron los civiles y lanzaron cilindros, que son bombas artesanales, en dirección al templo. 119 personas, 119 personas de todas las edades perdieron la vida. Coche bomba en el club, en Nogal de Bogotá, 7 de febrero de 2003. A las 8 de la noche, cuando había unas 600 personas en los distintos pisos del club, las FARC hicieron estallar un vehículo estacionado en el parking. El atentado dejó 36 personas muertas y más de 200 heridas, algunas de gravedad. El secretariado de las FARC emitió un comunicado negando su autoría, pero las pruebas eran contundentes. La columna móvil Teófilo Forero fue la responsable. Masacre de Urrao, 5 de mayo de 2003, un año antes de esa fecha, el gobernador de Antioquía fue secuestrado junto al exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, entonces asesor de paz, cuando lideraban la marcha de la no violencia que tenía como fin llegar hasta un pueblo asediado por las FARC. Les trasladaron a uno de los campos de concentración que mantenían en la selva, donde había nueve soldados que llevaban secuestrados varios años. Todos, menos uno, fueron masacrados por sus guardianes cuando una patria del ejército intentó rescatarlos. Masacre de los diputados del Valle del Cauca, 18 de junio de 2007. Raptaron en la sede de la Asamblea, en pleno centro de Cali, el 11 de abril de 2002, a 12 diputados regionales. Cinco años más tarde, les acribillaron a balazos. Chiva bomba en Toribio, Cauca, 9 de julio de 2011. A las 10 y media de la mañana de un sábado, día de mercado en la población que ha sufrido unos 500 ataques, las FARC explotaron una bomba que pusieron en una chiva, que es un autobús tradicional, y abrieron fuego contra los policías. Pretendían volar el cuartel de la policía, pero mataron a cuatro personas, hirieron a un centenar, dejaron en ruinas 80 casas y otras 300 sufrieron daños. Asesinato del secuestrado más antiguo del planeta, 26 de noviembre de 2011. El sargento Livio José Martínez, Livio es nombre, no que sea de Libia, Livio José Martínez llevaba 14 años en cautividad, siempre encadenado, un tiempo que le otorga ese dramático récord. 14 años en cautividad. Soñaba con conocer a su hijo, Johan Steven, que nació cuando ya era rehén. Con él murieron el coronel Edgar Yesid Duarte, padre de dos hijos, el mayor Elkin Hernández de Rivas y el subintendente Álvaro Moreno. Todos estaban encadenados, indefensos. Les pegaron un tiro porque pensaron que se acercaba una misión de rescate. Asesinato de rehenes. Los abuelos Angulo, el matrimonio, Bickenback, el japonés, Chicao Maramatsu, José Norberto Pérez, un cabo que se hizo famoso porque su hijo, Andrés Felipe, de 11 años, enfermo de un cáncer incurable, suplicó por semanas a la guerrilla que liberaran a su padre para abrazarle antes de morir. El niño falleció y meses más tarde asesinaron al padre por la espalda en un intento de fuga. Toma de poblaciones. Las Farc tienen una larga historia de asaltos a pueblos con bombardeos indiscriminados y ataques de fusil. Desplazamiento. Es incalculable el número de colombianos de toda condición social que debieron abandonar sus hogares, sus tierras, sus negocios, sus ciudades amenazados por las Farc, como aquí, con la ETA. Cuando se cambian hasta los censos por desplazamientos de población, Enrique Santiago, ¿de qué coño nos vas a hablar tú de decencia democrática? ¿De qué coño le vas a decir tú a nadie que deberían callarse y no hablar de democracia cuando tú eres tal, vil, sujeto, semejante vil, semejante miserable abogado de estos hijos de la gran puta? Y además sigues blanqueando al comunismo, porque tú sigues siendo comunista. ¿De qué vas a dar tus lecciones, Enrique Santiago? ¿De qué?